Voy a ya presentar a mi segunda invitada Que para mí es siempre un honor tenerla Porque me encanta su show y lo que hace Vamos a presentar con un fuerte aplauso A Belkin Martínez Bienvenida mi amor Ya te olvidé Vuelvo a hacer el libro otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estoy muy lejos de ti Tú que lograste con herirme y lastimarme Y convertirme en no te quedes Me atrapaste, me tuviste el dedo de mano Me engañaste lo inhumano y lo infeliz ¿Qué pude hacer? Me fingiste exactamente Enamorándome, aunque nunca me has amado Y aún lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte Y a pedirte Vuelvo a ver Vuelvo a ver Yo luché con el amor Que te tenía después Vuelvo a ver Ahora Ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste Me enseñaste lo inhumano Que te tenía Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Muchas gracias Muchas gracias Yo quiero agua No me vengan a decir que no hay agua Porque después del huracán Todo el mundo tiene agua en la nevera Gracias mi amor Un aplauso para Claudio El manager De George Coño cuando uno se está poniendo viejo Empieza a tomar agua cuando canta Tírame la otra Chile Una de las cantantes con la voz más hermosa Que yo he conocido en mi vida La señora Miriam Hernández La cantante preferida de tu amor Meiren Hernández Y este tema Lo compuso el señor Armado Manzanero Ese abrazo que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese gesto Que se escapa de mí Cuando nos encontramos Duele a peligro Duele a peligro Estar contigo Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Esa manera de sentir Que no es de amigos Esa manera de sentir Que no es de amigos Que pensamos Que pensamos Que en la gente esté ciega Y al fin la engañamos Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Cuele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada Ya nos puede detener Cuele a peligro Ese deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Cuele a peligro No, 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 no Vamos a decir en la meca Darme a conversarte con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada ya nos puede detener Huele a peligro ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada con el hambre retrasada Huele a peligro 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 Ok Ángela Carrasco ¿Quién no se sabe de esta canción? Lo echamos nada más Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Con ti quiero en respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Es querer ganar Es querer ganar el cielo Es haber perdido el miedo al dolor Una guará es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es querer ganar el cielo Quererte a ti Quererte a ti es querer ganar el cielo Por amor es haber perdido el miedo Es luchar contra nadie en la batalla Y con este grito se me salen las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti No llorar, no llorar, no llorar, no llorar Ángela Carrasco No llorar, no llorar, no llorar, no llorar No llorar, no llorar, no llorar, no llorar No llorar No llorar Gracias.